Usura 20-24 La guardameta morelense Balón para el América, le va a pegar Cascuevas De donde apareció una pierna salvadora Para moverle la pelota De 8 a 8 Cascuevas estaba lista para pegarle 8 en el dorsal Diana Evangelista, 8 en el dorsal Es la que desvía Y le mueve la oportunidad a la América Que estaba ya saboreándosela A la que vemos ahí en pantalla Vemos la repetición Aquí está el servicio Y cómo va a aparecer Evangelista Para apuntear ese balón Balón en todo lo alto Es para el América Atención, mucha gente del América Queda el rebote ¡Kiana le pega! ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡De la América! Se la encuentra Aquí ahora le pega con zurda Abajo donde duele la pelota al fondo Y al minuto 9 La América lo gana 1 por 0 Gol con Telcel Tienes el fútbol en tus manos Después de una serie de rebotes La gran goleadora de la América En una media vuelta Está letal Le pegó bien El vuelo de la arquera Que no es suficiente El balón que se va al fondo Explota el Azteca Con este Gol por México Que beneficia A 100 niños de educación básica Con computadoras e internet En su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisia y TUDN En América Lo está ganando En el Azteca Varios cabezazos Que no puede sacar Monterrey De su propia área Y le llega A una gran delantera Como lo es Quiana Palacios Que de buena De media vuelta Se termina Venciendo a la arquera Venciendo también A la defensa No encontró balón Sigue cruzando la pelota Quiana saca el tiro Lo cántalo conmigo Gol De la América Cayó el segundo Le pegó De forma brava Sacó el disparo La pelota que explota En la red Y conecta este gol Con Telcel Tienes el fútbol En tus manos 2 a 0 en el Azteca Otra vez Quiana Le pegó De forma brava Sacó un disparo Potente Imposible Para la arquera Tajonar 2 a 0 Lo gana el América En el estadio Azteca Con este gol Por México Que beneficia 100 niños De educación básica Con computadoras E internet En su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN América 2 Rayada 0 Bueno La jugada de Enciso Que es quien la Intenta ahí Por la banda De la derecha Como se va Complicando En el remate Pero al final Deja El balón Para que se haga Una diagonal Y Quiana Palacios Que con la inteligencia Que la caracteriza Logra pescar esa pelota Y manda un auténtico Riflazo Pereira ya sabemos Que es de las mejores Cobradoras del fútbol Mexicano Camiseta número 4 La catalana Está lista para ensayar De forma directa La portería que defiende Pamela Tajonar Se conocen desde El fútbol español Por supuesto Ya sabe Tajonar Lo que puede hacer Andrea Pereira Que le pega De esta forma Viaja el balón En el fondo Tajonar Recorriendo muy bien Quedándose con la pelota De cualquier manera Llega el equipo De la América Y vuelve a preocupar A la visita Espéreme señor Tame Espéreme señor Tame El servicio por el centro Quien le pega La tiene la América Sabrina Enciso Le pega así con potencia Pero sin dirección Pero es una nueva llegada Del equipo De las Águilas Y bueno pues Nelly Escareño Johan Leopold Gracias Sígase comunicando con nosotros A través del hashtag Ellas en Vicks Nuevamente vemos la De Pereira Pero muy bien Tajonar Adivinando hacia donde Le quería pegar Pereira No iba tan angulado Ese balón Y el recorrido Que es muy bueno Por parte De Pamela Tajonar Se ven al minuto 25 Ya lo perdían Dos por cero Reciben gola Al dos Y al 25 Y en el segundo tiempo Logran el empate A dos Que son de hecho Los únicos dos goles En contra Que tienen Las rayadas Pero aquí sí Luce frágil La defensa Uy Mira que salida Y la dejan para Sara Luma Por abajo Iba para adentro Y se alcanzó a cruzar Una pierna salvadora Al final Vaya error En defensa del equipo De rayadas Regalando aquí Tajonar No lo puede creer Es un córner Que es para el América Pero pudo haber sido peor Veamos la repetición No pueden salir Haciendo esto Y cómo se duerme Fátima Servín Y es la misma Servín La que desvía ese balón Te digo hoy Las desconcentraciones Por parte de las rayadas Fátima Servín Es con tensión Ahí juega en corto Pamela Tajonar Y estuvo por costar De ser tercero No con tensión Tienen a la entrenadora Y después suelta El balón Tajonar El taconazo Que intenta el equipo De la América Todavía viene esta Le pega Kim Con zurda No con derecha Silla Parece Tajonar Que se encuentra Con la pelota Y lo quiere lo más lejos Ese balón De su portería Y a los 16 Terminó ya en rayadas De Monterrey Es una gran veterana De 18 años de edad Le pega así Va para adentro Qué vuelo Extraordinario Fantástico Mano cambiada Haciendo el recorrido Y evitando lo que pareció Un gol cantado Cas Cuevas le pegó De maravilla De tres dedos Venía cayendo De forma peligrosa Lo de Tajonar Es extraordinario Merece la pena La repetición Y el aplauso Para la arquera Del equipo de Monterrey Y por otra parte Te cuento rápidamente La marcha De las rayadas En este torneo No han perdido Evidentemente Cuatro victorias Un empate Hoy podrían encontrar Su primer descalabro En el torneo Qué estampa Es que el tiro Desde el tiro Ramón De tres dedos Cómo saca Y el recurso Iba buscando ángulo Y la forma en la que Vuelve a Tajonar De verdad Es una estampa Futbolística Maravillosa Vendrá este servicio Oportunidad para rayadas Balón a segundo Poster Remate de la capi La pone en el centro Van Dongen Que estaba tratando De cazarla Ya metió tres goles En un partido Doble cabezazo Hay una jugadora Que se queda derribada La árbitra Que finalmente Está pidiendo La entrada De las asistencias Tú estás abajo En la cancha Pati Terán Así es No alcanzo a ver Qué jugadora es En un momento Me parece Katy Katy ya entran Las asistencias médicas Por lo pronto También entra La neuróloga Sara Hernández La neuróloga De la liga Atender a Katy Pero no me No alcancé a ver Qué le pasó Choca con Merel Afortunadamente No es cabeza Con cabeza Ahí vemos Cómo la que impacta Es casi Y choca Digamos La frente De Katy Con el costado De Merel Y es por eso Que queda derribada Al parecer No había sangre Que es buena noticia Y ahí vemos Haciendo ya Los movimientos Para evaluar Cualquier lesión En las cervicales Y en el cuello Y por supuesto Una conmoción Allá vendrá Katy Servicio Segundo Segundo poste Pelota Que viaja Todavía el receto Queda Lumber Adentro Gol De la América Con Telcel Tienes el fútbol En tus manos Vino el servicio Se queda dormido En la defensa De rayadas En América Pelea por completo Esa pelota Viene el centro Y cierra Zara Lumber Para poner el tercero En América Lo está ganando 3 a 0 En el Azteca Gol por México Que beneficia Si a niños de educación básica Con computadoras E internet En su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y tú de N Zarela Cetune En América Arranca así Al segundo tiempo Y pone el tercero En la frente Puedes hacer los cambios Que quieras Pero mientras La falta de intensidad Y de concentración Sigue en el campo Este va a ser el resultado No toda la defensa Se queda parada Ya viene Casi Casi tiene para la derecha Lumber Tic tocó para Katy Y Katy le pega Adentro Gol 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 De la América Con Telcel Tienes el fútbol En tus manos Contraataque americanista Se la deja La Killer Que no Lo piensa dos veces Y simplemente Le planta un beso La pelota Digno de que Romeo y Julieta Se pongan celosos En América Ya tiene cuatro Y está goleando Arrayadas Gol por México Que beneficia 100 niños de educación básica Con computadores Internet En su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN María Fernanda Mora En América Está goleando Arrayadas En el Azteca Otro error Por parte De las rayadas Las centrales La pierden En la salida La recuperan Las águilas De la América Y luego Cuando les toca Encarar A Katy Killer Martínez Se quedan paradas Recordamos Terminando Las esperamos Y los esperamos En ellas En VIX Ya fue Abrir la renta Por allá Setúne con Aranza Nos sumaremos Máfer y yo Minutos más tarde A cobertura A cobertura Se pelea con todo Monse Se acaba peleando Con Lua Ahí empujón Es parte De la frustración Y de también El no hacerse chica Una futbolista Juvenil Que tiene En América Pero bueno No pasa Mayor Es simple Y sencillamente Caricias Que da el fútbol Uy Si se ve Que se están Trenzando Ambas Pero Lua Le suelta El manotazo A Monse Y ahí es Cuando la otra Se enciende Que le pasó Y le pesó Por años La árbitra central Dice Vámonos